Estiro de esquina y favorece a Racing. Desde otra de las esquinas de Sportline, todo para vivir el deporte. Sumamente concentrado tendrán que estar en Banfield, Jonathan Gómez y Delfino para cerrar la jugada. Cuando Racing ataca por derecha, la diagonal de Castro, de izquierda al centro complica. Siete minutos, viene el córner para Lich, le pegó tremendamente de zurda tras el toque de Toranzo en el tiro de esquina. La pelota fue al palo, al primero, donde voló Luquetti para tirarle de nuevo al córner, nuevo tiro de esquina. En cada esquina y en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Vendrá el tiro de esquina, otra vez Toranzo, esta vez directo, viene el centro, se agacha Bauche para buscarla y está a gol. ¡Gol! ¡Gol! De Racing a los siete minutos, el centro directo de Toranzo, la pelota peinada en el primer paro y Matías Caí entró a llevarse todo por delante. Entre otras cosas la pelota, para meterla en el fondo del arco y que Racing le meta a Banfield el primer grito de la noche. Y una preocupación más grande que la que tiene hasta ahora el gallego Méndez, la academia, se quiere encaramar otra vez entre los candidatos. Matías Caí, hay, hay, un defensor de Racing que fue capaz de ir a buscar el toque al gol. Siete minutos, Racing 1, Banfield nada.